Arrancando, arrancando los botones Ah, sí Es lo que están viando Eso no lo dedico aquí, Dios Por eso es que paran a ver Estás grabando ahora Estás grabando Bueno, estamos acá Hola, los uruguayos El uruguayo y el español Sí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A la barra A ver, a la barra Que vino el cuernito Yo le pongo música, tranquilo Ay, ay, ay Falta poco para la violeta Para la última, ¿eh? Pero estamos todos juntos Si pasa algo vamos todos, no va sola Yo creo que no le da O sea, que le da igual Como si te quieres tirar la mano Ya sé que le da igual